¡Hola, hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal nuevamente. Bueno, estoy muy contenta de volver a hacer otro video para ustedes, así que, bueno, aunque ya me estoy mejorando un poquito, aunque ya acabé mis remedios, pero igual no me he curado 100%, pero ya al menos me siento un poquito mejor. Bueno, les quería comentar sobre mis uñas. Sé que muchas me habían estado preguntando mucho cómo las hago. A varias les llamó mucho la atención las uñas. Y, bueno, la verdad que es algo como que para mí es muy útil, más cuando voy a hacer mis maquillajes. Me gusta como acompañarlos siempre con este accesorio que, bueno, son las uñas para mí. Las uñas que yo utilizo son uñas postizas. Yo las compro en la tienda del dólar. Y, bueno, yo les quería enseñar de las dos maneras. Yo utilizo en blancas y también las uso en otro color que yo, mediante el video, yo las voy a ir cambiando. Me gusta comprarlas ya hechas, por ejemplo, como esta que tengo acá que les voy a enseñar. A veces compro ya hechas con los diseños, pero a mí no me gusta cómo viene la forma de la uña. No me gusta cómo viene en los paquetes porque se ve como que muy tosco, no me agrada. Entonces lo que yo hago es las limo y les doy la forma que yo más deseo. Ahora las utilizo así como que el acabado princesa. No sé cómo le llamen a este acabado de las uñas. No son cuadradas, cuadradas. Y me gusta porque, bueno, me encanta tener las uñas así como que largas. Mis uñas naturales sí están largas, déjenme decirles. Pero no las uso porque se me quiebra muy rápido y siento que no me van a durar mucho. Y entonces las dejo ahí. Pero lo bueno es que con mis uñas postizas me las cuido y las dejo que vayan creciendo. Así que ya luego les voy a hacer como que un video mostrando mis uñas naturales. Pero ahorita, bueno, ahorita las tengo así y mediante que les estoy platicando les voy a estar enseñando un video cómo es que yo me las pongo porque no es nada de otro mundo. Yo me las compro. Estas de acá, por ejemplo, son del dólar. Y a pesar que son del dólar, déjenme decirles que son unas uñas muy buenas, también tiene que ver mucho el pegamento. El pegamento que yo me compré me vino en un paquetito de cleires. Esta tienda pues donde venden accesorios, aretes, todo lo que es puro accesorio de una mujer. Ahí me encontré con un pegamento de uña que me venía también en un estucho porque ahí también venden uñas. Y me tocó súper bueno el pegamento. Déjenme decirles que el pegamento es una maravilla. Me gusta porque ustedes han sido testigos de cuando yo uso las uñas, las tengo como dos semanas, hasta más de dos semanas, incluso hasta mucho más tiempo. A veces se me sale una porque, en fin, yo hago mis cosas normal en mi casa. Yo lavo, plancho, cocino, hago de todo, pero igual no se me salen las uñas. Si se me sale, se me sale una de vez en cuando. Es muy raro, pero me duran un montón. La verdad sí quería hacerles este video porque sé que muchos me habían estado preguntando sobre este tema, sobre mis uñas, que les hago un video y todo eso. Y la verdad, pues yo soy encantada en hacerles este video y enseñarles cómo me las hago. Yo no soy ninguna profesional en las uñas. Ustedes bien saben que yo no soy profesional. Incluso antes usaba las acrílicas, pero las acrílicas, la verdad, siento que no soy buena para las acrílicas y no me duraba mucho. Siento que al menos poniéndome las postizas me dura un poquito más. Y ahora, ustedes pueden ver que me puse amarillo porque quiero tener mis uñas esta vez amarillas. Así que, bueno, yo les quería enseñar primero al principio cómo se ven. Así, incluso blanquitas también se ven bonitas. Así es como yo las tengo ahorita, pero les voy a cambiar de diseño. Y les voy a pintar amarillitas, amarillitas, patito. Este esmalte yo me lo compré en el dólar, chicas. Yo no soy de comprar cosas tan caras. Y me compré este de aquí que me costó un dólar. Una tienda del dólar. En la tienda del Dyson me la compré. La verdad que la probé con una uña y sí, dura mucho, 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 mucho. Y no se me ha puesto fea ni nada. Así que, lo que vamos a hacer ahorita para cambiarle de diseño, la vamos a pintar completamente de amarillito. Así que las voy a estar haciendo con ustedes. Así que no es nada de otro mundo. Vamos a pintar las uñas. Bueno, chicas, ya que tenemos las uñas ahí pintadas, vamos a dejar que se seque. Bueno, ahora, si es que tú quieres poner algún adorno, por ejemplo, yo cuando las pon, cuando me las hago, me encanta hacerlas dramáticas, me encanta hacerlas con un montón de piedrería y esas cosas. Pero en esta ocasión no las voy a hacer tanto así. Lo que sí quiero que en una uña haya así como un poquito de brillo, no lo sé. Pero vamos a buscarle algo que combine un poco con este color. Puede ser un dorado. Vamos a ver si es que encuentro por ahí un dorado. Aunque lo dudo porque no tengo tantos esmaltes. La verdad, los únicos esmaltes que yo tengo ahorita son los de Bisú. Pero si gustas ponerle algo más aquí, lo puedes hacer con mucha libertad. Bueno, mis dolls, así es como acabé mis uñas. La verdad que no le puse casi nada. Lo que sí quería dejarlas como que más amarillitas para que se notaran como que así bien llamativas. Le puse unos adornitos. No sé si ustedes lo podrán ver. Tiene como unos metales y le puse dos brillitos. Y en el centro le puse como unas pistolitas. Eso fue lo único que les puse. Ya ustedes le quieren agregar más o le quieren quitar. Ya depende de cada gusto. Bueno, así de sencillo es como yo me las hago, chicas. Porque sé que muchos me han estado preguntando sobre ese tema. Y la verdad, espero que les haya sacado de esa duda porque siempre me preguntan. Y bueno, ustedes también se lo pueden hacer en casa. Es algo muy fácil. Solamente tienen que buscar un buen pegamento para las uñas. Porque yo cuando, antes de ponerlas, siempre las limo un poquito mis uñas. Tampoco no las limo como que hasta sacarme sangre. Un poquitito nada más las limas para que el pegamento pueda pegar bien en la uña y nada más. De ahí lo que hago es yo limarla a mi gusto. Porque no me gustan a veces como vienen las uñas todas toscas. Y me gusta darle la forma que yo deseo. Así que espero que les haya gustado mis uñitas del día de hoy. Son amarillo patito. Así que bueno, espero que les guste mis dolls. Nos vemos en este próximo video. No te olvides de darle un dedito arriba. Suscríbete también al canal. Activar la campanita para que siempre te avise cada vez que subo un video. Y bueno, de aquí nada más. Espero que les haya gustado. Les mando un besito y muchísimas gracias por verme. Bye, bye.